...comenzón del brócoli, un alimento que tiene muchas cualidades como anticancerígeno, antiinflamatorio, sirve para la piel. Hoy día vamos a ver qué tan cierto es eso, Sergi. Me voy a preparar para que me pregunte. No, cuente un poquito qué tan cierto es lo que estoy diciendo. ¿Tiene tantas propiedades? Súper cierto. De hecho, si la humanidad en vez de plantar tanto trigo plantase más brócoli y más uvas, estaríamos todos sanos de los pies a la cabeza. ¡Guau, Sergi! Así de claro. Y así de claro, y así de claro como usted está hoy día, ¿es mito o realidad que el brócoli nos ayuda a bajar de peso o mantener un peso ideal? Es una realidad, una realidad tremenda. ¿Por qué? Tremenda. Mira, lo primero que hay que comprender es que esta maravilla de la naturaleza en realidad es cero aporte prácticamente en grasas, lo cual no influye en que las grasas sean las que nos hacen engordar, ni mucho menos. Tiene un gran aporte en fibra, un gran contenido en agua y todo lo demás son antioxidantes, vitaminas y minerales. Por lo tanto, nos ayuda enormemente a esas calorías negativas que restan. ¿Es porque tiene bajas calorías? Exactamente. O sea, tu cuerpo al ingerir esto va a quemar más de lo que estás ingiriendo. O sea, por eso ayudan a tener un peso maravilloso. Ok. Desde ya lo invito... No es que el peso es tremendamente importante. Además, tú sabes que yo soy un poco acelerada. Desde ya lo invito a mandar todas sus inquietudes porque el brócoli tiene muchas bondades que le va a servir para su alimentación. Es como casi un remedio natural. Así que desde ya, manden Twitter, audios, todo. Y te invito, Sergi, a ustedes también a escuchar un audio que dice lo siguiente. Vamos, Sergi. Buenas tardes, Ale y Sergi. Justo estaba viendo el programa y me di cuenta que estaban hablando sobre el brócoli. Y tengo una duda súper grande. ¿Es mito o es verdad que es ideal contra la retención de líquidos? Porque si es así, voy a aumentar en mi casa la cantidad de brócoli que se come. Me gustaría saber eso. Ojalá me puedan responder. ¿Ayuda o no la retención? ¿Preparo o no me preparo? Sí, vamos. Yo te voy a ayudar. Ayuda contra la retención de líquidos. Exactamente. Totalmente, totalmente. ¿Puede explicar por qué el nutriente tiene que ayuda a la retención de líquidos? Por supuesto. Ya. Por supuesto. Como dije, el lunes partimos con mucha energía. Uno, lo primero, vamos a volver a reiterar que hay una gran cantidad de agua en este alimento. Ya. Lo segundo, fibra. Lo tercero es que tiene potasio, tiene magnesio, que nos ayudan obviamente a la compensación del líquido intracelular y extracelular dentro de la célula, fuera de la célula y a tener ese buen fluido corporal tanto con el agua como con la sangre. Mira. Por lo tanto, ese caldo de cultivo de virus y bacterias que se forma en la mujer cuando empieza a retener líquidos, lo contrarresta en sobremanera. Barre. Ya. Lo ayuda a limpiar. A limpiar. Contundentemente. O sea, un tremendo diurético natural. Es un tremendo diurético natural. Lo único que hay que tener presente... ¿Presente? Presente. No, cuidado, presente. No, o sea, tiene cantidades de vitamina K. O sea, es anticoagulante cuando se están tomando medicamentos. Como contraindicación lo digo ya. Ah, como contraindicación, sí. Cuando alguien está tomando un anticoagulante o un coagulante hay que ir con cuidado porque la vitamina K es la que diluye, le da el buen espesor a la sangre, entre otras cosas. Entonces no lo puede consumir. Si hay medicamento, hay que ir con cuidado. Ideal consultar al médico. Sí, mi papá tomó anticoagulante y se lo tienen estrictamente prohibido. ¿Ves? Entonces tendría que ir con cuidado simplemente el médico que dijese, ok, pruébele una vez cada X tiempo, pero siempre preguntar porque el medicamento puede interferir con la ingesta de esta maravilla. Ok, entonces quedémonos las contraindicaciones para no enredar a la persona. Vamos allá. ¿Qué otra contraindicación tiene? Lo único es, uno, los coagulantes, por si se está tomando medicina, y lo otro es tema de la tiroides. ¿Ya? Ya. Si se tiene hipotiroidismo hay que ir con cuidado. ¿Con cuidado por qué? Porque dentro del brócoli hay unas sustancias que se llaman goitrógenos, que inhiben la producción, mejor dicho, inhiben la absorción de yodo. ¿Bien? Entonces, las hormonas tiroideas bajan la frecuencia y puede interferir en eso. Eso es todo. Son las únicas dos contraindicaciones que hay. Yo tengo otra. Ay, ¿qué tan cierto es? Vamos allá. Dicen que como es tan fibroso, muchas veces puede producir inflamación en el estómago, en el abdomen, mucha flatulencia, que a muchas personas le cae mal, por el exceso de fibra que tiene. Vamos allá. Le decimos que sí. Sí, es real, es real. Es real, pero eso es porque ya en la persona, tienes toda la razón, pero eso es porque en la persona ya hay ahí algún problemilla que hay que solucionarlo. Por norma general, si tú eres compatible con el brócoli, no habría ni un solo problema y no te debiera dar hinchazón. Ahora, ese punto que has tocado es tan bonito porque las personas creen que el brócoli hay que comerlo siempre cocido. Sí. ¿Ya? Y simplemente es un hervor o al vapor. Y ahí vas a obtener todos los beneficios, vitaminas y minerales, y no te va a contrarrestar tanto en ese choque en el estómago. Crudo. Y las personas que lo comen crudo son los que tienen mayores beneficios con respecto al brócoli. También decían que comerlo crudo, las personas se lo consumían crudo, también tenían que tener mucho cuidado las que tenían problemas de la tiroides porque crudo genera mucho más yodo. ¿Es verdad? Es que piensa que estamos con el tema de los goitrógenos. Ya. Se ha descubierto que esa sustancia es la que te coacta, por así decirlo, la tiroides. Entonces, hace que tus hormonas tiroideas estén en menor frecuencia. El tema es que se dice, hay dos corrientes, una que si tú lo hierves o lo cueces, esos goitrógenos se disminuyen enormemente. Ante la duda, ¿sabes qué? Mejor abstenerse. Mejor abstenerse con los problemas de tiroides. Eso. Siempre lo recomiendo de que cuando hay problemas de tiroides, abstenerse con los alimentos que contienen goitrógenos. Ok. Es súper importante. Ya sabemos las contraindicaciones que no son muchas gracias a Dios porque tiene muchos beneficios. No, si no tiene casi nada. Por eso. No tiene nada. ¿Cómo tú nos recomiendas consumir el brócoli y con horarios, por ejemplo? O sea, lo primero, cocido. Vamos allá. Vamos allá. Mira, hirviéndolo, te va a perder entre un 60 y un 80% de las propiedades. Mucho. Muchísimo. ¿Al vapor? Al vapor te pierde máximo un 20% de las propiedades. Ya. No es casi nada. Si te fijas, no es nada. Si lo comes crudo, estás aceptando el 100% de las propiedades que tiene. Ahora, va a depender de cada persona. Si lo frío con aceite de coco, ¿pierde propiedades? Es muy poco lo que pierde. Ok. Es como si le hicieses un hervor o algo al vapor. Es mínimo. Le das una vuelta a vuelta. Sería un por el estilo del vapor, porque es un vuelta a vuelta. Le pones un poco de aceite de coco, lo sufrirás un momento y chao. Y lo dejamos al dente. Exacto. En cremas. ¿En batidos? En batidos. En, o sea, a ver, frituras, en guisos. De la manera que se te ocurra lo puedes consumir. Horario. No hay ni un horario ni ni una restricción al respecto. ¿Por qué? Porque los únicos horarios que cuando decimos, cuidado, ustedes que están en la casa, es por si hay problemas con azúcar en sangre, diabetes, insulina, etcétera, etcétera. Esto es una maravilla que no va a perjudicar en lo más mínimo a las personas en ese aspecto. Por lo tanto, si tú te quieres levantar por la mañana y tomarte un batido en el cual haya brócoli, fantástico. Si quieres desayunar con un guiso de brócoli, fantástico. No hay horario. Ok. No tiene problema. De hecho, la mejor manera de despedir un día es ingiriendo o la porción de proteína que sea, pero gran acompañamiento con brócoli. Si hincha el brócoli, por ejemplo, porque es pariente de la coliflor y de todo lo col, hincha en la noche y es recomendable, no. Lo que pasa es que, vamos allá, en principio volvemos a matizar, no debiere hinchar. Así como el del brócoli y la coliflor, que son como parientes, ya, son parientes, el brócoli hay que comprender de que la mejor manera de que pase desapercibido para el organismo y la más suave es al vapor. Ok. La mejor. Y no debiera hinchar en absoluto, ya. Si le hincha, igual es porque hay una contraproducción contra la persona, o sea, hay una incompatibilidad con el brócoli. Ya, los invito desde ya a mandar todas sus inquietudes a través del brócoli para que se vean todos sus beneficios, etc. Y tenemos un Instagram que dice lo siguiente. Dice, hola, hola Alisergi, saludos desde Puerto Montt. Eh, Puerto Montt. Desde Puerto Montt. ¿Con qué es bueno combinar el brócoli y sirve para el sistema inmunológico? Gracias, los quiero. Bas Reiki dice. Mira. Saludos a Puerto Montt. Saludos ante todo a Puerto Montt. Vamos allá, por partes. Entonces, uno, ¿con qué se puede mezclar? Con todo lo que quieras mezclarlo. No hay problema. No, va bien con cereales, va bien con proteína animal, va bien con carne. O sea, fruta y verdura casi nunca es compatible, pero no habría inconveniente tampoco. Preguntaba por el gatillo, que a veces se mezcla con manzana. Ni un problema, ni un problema. Va a depender muchísimo de la persona, de las combinaciones que se hacen, ¿sí? Lo puedes combinar con pescado, lo puedes combinar con algas, con cereales, con legumbres. Pega bien con todo. Con todo, con todo, con todo. Ok. Ella preguntaba el sistema inmune. Y como está cambiando el tiempo, el fin de semana llovió, tú sabes, ¿no? Hay más frío, si han bajado las temperaturas. No, acá también. Aquí ha lloído. Sí, en la quinta región también, sí. Entonces, pregunto. ¿Nos puede ayudar a combatir, por ejemplo, nuestro sistema inmune para que no nos resfriemos en este invierno? Obvio. Piensa que tiene vitaminas A, grupo B, C, tiene la vitamina K, tiene la E, tiene antioxidantes, tiene minerales. Por supuesto que combate, refuerza el sistema inmunológico. Además, recordemos que tiene el magnesio, el potasio, el zinc, un gran estimulador del sistema inmunitario. Por supuesto que ayuda a mantener el cuerpo fuerte y todas las glándulas, todo el organismo. Imagínate, el sistema inmune es tan importante. Todo el organismo. Bueno, te quiero invitar a escuchar un audio que dice lo así. Hola, Ali, Sergi, ¿cómo están? Yo muy bien, aquí aprendiendo como cada día con ustedes. Quería saber si es mito o verdad que el brócoli ayuda al sistema nervioso. Saludos. Buena pregunta. ¿Aluya al sistema nervioso? Lo estábamos diciendo antes. Por un lado, tenemos las vitaminas del grupo B, que fortalecen el sistema nervioso. Por el otro lado, tenemos el zinc, un reforzador del sistema inmunitario. Tenemos el magnesio, un gran reforzador y relajante muscular, cerebro, corazón. O sea, sí ayuda enormemente. Y además, vitamina B9, el ácido fólico, que combate en sobremanera las malformaciones durante el embarazo del feto, etcétera, etcétera. Un gran protector. Cuando hablamos del sistema nervioso, ¿a qué te refieres? ¿Qué ayuda en el sistema nervioso, por ejemplo? Bálsamo para el sistema nervioso central nos ayuda a estar más tranquilos, más relajados, más enfocados. O sea, a eso nos ayuda. Ok. Cerebro. ¿Qué quiere saber usted? ¿Qué pasa con el cerebro? ¿Estado de ánimo? Pues por lo que estamos diciendo, claro, mayor agilidad. Mira, todo lo que es color verde hay que entender que es la salvia, ricos en clorofila y nos ayudan a desintoxicar el organismo. Si tu cuerpo está más liviano y más desintoxicado, tu pensamiento va a ser mucho más eficaz, más claro, más nítido. Pero recordemos que tiene el grupo de vitaminas B que fortalecen el sistema nervioso. Es un bálsamo. Nos están ayudando en sobremanera. Ok. Dicen que ayuda mucho en la parte cerebral, en todos los estados cognitivos, en todo lo que está referido a lo cognitivo. Memoria, concentración, incluso atención, incluso las emociones. Por eso, si tú tienes, si estás en un equilibrio, como decimos, si estás en un equilibrio a nivel emocional, perdón, a nivel mental, ya de sistema nervioso, no vas a ser tan impetuoso en dar la reacción a la respuesta. Vas a estar como más calmado, más zen, que le llamamos, como más tranquilo, para verlo desde otro plano, desde otra perspectiva. O sea, nos ayuda enormemente. Enormemente. ¿Ustedes quieren saber qué son los vínculos kármicos? Hoy día, en Vivir Bien, en un rato más vamos a tener a una gran invitada que nos va a enseñar cómo influyen los vínculos kármicos en nuestras relaciones con nuestros padres, con nuestros hijos, con nuestras parejas, etc. Volviendo ahora al... Volvamos para allá. Sí, vamos ahora a un Instagram que dice lo siguiente. Vamos. Dice, Marité, ¿es mito o verdad? Belén Chávez dice, ¿es mito o verdad que el brócoli ayuda a la salud de nuestra vista? Muy buen programa. Mira, tiene antioxidantes como la luteína y la ceaxantina, a ver si lo he pronunciado bien, que los dos son grandes componentes que combaten radicales libres y toda aquella malformación que pueda ocurrir desde el exterior al interior. Y por supuesto nos mantienen la vista maravillosamente bien, maravillosamente bien. Y no hay que olvidarse nunca de esos beta carotenos que tiene, de la vitamina A, súper importante. Pelo, uñas, cabello, dientes, súper importante. Ok, nos protege, ponte tú, de las cataratas, de los rayos UV. Ceguera nocturna, el desgaste por los computadores, de estar mirando las pantallas que tú sabes que hoy en día está todo el mundo con el celular, con las pantallas. Es una grave adicción. Entonces, claro que nos combate esa degeneración paulatina del ojo. Nos ayuda a combatirla y a contrarrestarla, por supuesto. ¿Podemos consumir estos alimentos, ponte tu brócoli, a diario? ¿No hay problema? Usted puede ingerirlo siempre que quiera, a diario, claro que sí. Todos los días, o sea... Todos los días, no hay límite, ni cantidad, ni nada por el estilo. Siempre hay que tener presente, como digo, esas pequeñas contraindicaciones. Sí, preguntaba, ¿sabes por qué preguntaba? Porque si queremos prevenir, por ejemplo, cataratas, queremos tener una mejor, o sea, toda la parte cognitiva, una mejor salud, el sistema inmune, etcétera. Si lo consumimos a diario, podemos prevenir todo este tipo de enfermedad a largo plazo. Las previenes y muchas de ellas que ya se hayan plasmado físicamente, o sea, que ya se hayan decretado, va a depender enormemente de las grandes cantidades que tú consumas, que incluso puedes llegar a combatirlas. Eso es lo importante. Ahora, con una parte importante de nuestro cuerpo, que no es menor, el corazón. ¿Es mito, verdad, que es un tremendo protector para evitar infarto al corazón? Real, real, real. Por un lado, tenemos la fibra. Si tu cuerpo funciona regularmente y sacas lo que tienes que extraer de toxinas y te limpias cada día, va a funcionar mucho mejor todo el aparato, sistema respiratorio, circulatorio y en especial el corazón. Y después tenemos el cromo, un gran regulador del azúcar en sangre. Real, cuanto más azúcar comes, sea en la forma que sea, tu corazón va a sufrir mucho más. Por lo tanto, el cromo es indispensable para mantener sus buenos equilibrios en el organismo y, por lo tanto, cuidar de tu corazón. Eso. Entonces, si es bueno para el corazón, dicen que es muy bueno para disminuir el colesterol malo. ¿Qué pasa con los triglicéridos también? Ah, los triglicéridos. Y colesterol. En realidad, toda la verdura de color verde nos va a ayudar a limpiar el organismo y, por ende, ejerce un factor crucial con el tema del colesterol. Nos va a ayudar a sacar triglicéridos malos, reducir la cantidad de triglicéridos en el organismo y que se queden los que son buenos, por así decirlo. Entonces, evitar que tengamos placa en nuestras arterias. Por supuesto, contrarresta esas placas en las arterias, por supuesto que sí. Y si es tan bueno para el corazón, ¿qué pasa con la hipertensión, por ejemplo, con el brócoli? Pues, obviamente, al tener el magnesio y el potasio, nos va a ayudar a que nuestros músculos estén más relajados, los conductos sanguíneos más dilatados y, por ende, la circulación sanguínea sea mucho mejor. O sea, ahí estamos súper bien. Eso. Sigan enviando todas sus consultas. Verónica, ya saben que el brócoli es tremendamente un tremendo aliado en la alimentación para nuestra salud. Muy importante. Y tenemos el siguiente tuit que dice lo siguiente. Verónica dice, hola, ¿el brócoli le hace bien a una persona que tiene diabetes? A la vuelta de comerciales voy a responderle a Verónica si es bueno o no. Ya venimos. Un tuit pendiente de Verónica que dice lo siguiente. Hola, ¿el brócoli le hace bien a una persona que tiene diabetes, Sergi? Pero por supuesto que sí. Todas las sustancias que están contenidas en el brócoli van a contrarrestar esos daños producidos por la diabetes. Mira. Y además, una de las sustancias que he mencionado anteriormente es el cromo, que regula el azúcar en sangre. O sea, la regula. Por lo tanto, es obligatorio en las personas que sufren diabetes consumir alimentos de este tipo, en especial el brócoli. El brócoli. Hay un tema importante con el brócoli que no hemos tocado, que una de las vitaminas y todo lo demás previene el cáncer. Todos los componentes que tiene el brócoli previenen el cáncer, en especial uno que se llama los glucosilanatos. A ver si lo he dicho bien, ya. Todo eso son antioxidantes que están 100% comprobados, son anticancerígenos. Entonces, pensemos que hay eminencias como el doctor Ratt, que lo dijo bien claro como he pensado yo este programa. Si la humanidad plantase uvas y brócoli, estaríamos todos saludables. Menos pan y más uvas y más brócoli. Eso es por el alto contenido que tiene vitamina C, antioxidantes, radicales libres. O sea, la vitamina E, la vitamina A, los antioxidantes, los compuestos azufrados, sulfuranos que se le llaman, son súper importantes para el buen funcionamiento del organismo. Extraordinario. Ok. Les quiero contar que hoy día, ¿quieren saber qué son los vínculos kármicos? Para eso hoy día vamos a ver cómo nos influyen las relaciones amorosas, las relaciones con nuestros padres. En fin, en todas las relaciones interpersonales. Hoy día tenemos una gran invitada que es Maga Bascur. Así que para que estén atentos que pronto vamos a estar con la invitada. Y ahora tenemos un tweet que dice lo siguiente. Karin dice, Hola, excelente programa. ¿Qué sucede con la gota y dolores articulares? Ayuda al brócoli. Un abrazo gigante, grande, de Puerto Varas. Todo, saludos Puerto Varas. Todo lo que sea desintoxicación del organismo es un gran aliado. Ella pone gota, inflamación, cualquier tipo de inflamación, ya sea por ácido úrico, cristalizaciones de calcio, problemas a nivel celo, fibromialgia, artritis, temas degenerativos. Es espectacular el consumo de brócoli en grandes dosis. Nos va a ayudar a soltar todas esas toxinas. ¿Tú cuando dices en grandes dosis, a qué te refieres? O sea, porque por norma general, no sé, voy a poner un ejemplo. Uno se come el plato de la carne o el pescado o lo que sea y de acompañamiento si es que le pone esto. Claro, exactamente. No, grandes dosis de brócoli significa que igual te vas a comer dos brócolis al día. Si tienes que combatir una enfermedad de este tipo. Y entonces en ese plano vas a obtener unos resultados extraordinarios. Extraordinarios. Entonces es extraordinario como antiinflamatorio. Ayuda a todas las enfermedades como la fibromialgia que es tremenda, artritis, reumatismo, etc. Todas las inflamaciones de articulación, etc. Todo lo que es inflamación te ayuda a reducirlo en sobremanera. Contundentemente. Ya, entonces contundentemente. ¿Se puede mezclar con cremas, con cosas el brócoli? ¿Pierde la vitamina? Las proteínas las permite todas. No es que haya, ah, esto tiene que ser con esto porque hay que tener cuidado. No, es una hortaliza que permite todo tipo de combinación. De hecho, los que comen proteína animal en base a huevos, carne, pescado, lo que sea, es genial acompañarlo de un plato de brócoli. Si comes legumbres, acompáñalo con brócoli. Si comes cereales, contrarréstalo también con brócoli porque el gran poder antioxidante que tiene nos ayuda a armonizar el organismo. Y eso es imprescindible en los tiempos que vivimos. Súper importante. Muy importante. Recuerden que desde ya pueden hacer todas sus consultas a través de todas nuestras redes sociales, audio, whatsapp, instagram, facebook y twitter. Los invito ahora a escuchar un audio que dice lo siguiente. Hola, saludo desde Coyhaique. Una consulta al doctor. El brócoli, en realidad la última vez que me lo pude ir a servir bien preparado y crudo y así a medio goce, definitivamente imposible. Creo que tengo problemas al colon y paré al hospital. Y en segundo lugar, me pidieron el divorcio. Así que doctor, imposible comer brócoli. Y me muero por esas ganas, pero veo que no tengo ninguna alternativa. Gracias. Uy, un saludo a Coyhaique. Se pasa del brócoli al divorcio. Eso, espérame. El brócoli pasa con ella porque en el fondo hay un mal recuerdo. Tuvo el divorcio, fue parar al hospital. ¿Es tan así? ¿Qué puede acabar tan mal? A ver, yo creo que... Pero fíjate lo que ha dicho Lo Segundo, que ella ya venía con un problema de colon. Ya tenía un problema de colon, ¿ya? Si la persona es incompatible, o sea, una manzana verde, pensemos que es como la fruta más armonizadora que existe. Sin embargo, dependiendo de la persona, la vas a poder comer o no la vas a poder comer. Va a depender del estado que tú tienes interiormente. Tu colon, tu flora bacteriana, tus paredes del estómago, todo. Es un conjunto. No podemos trabajarlo por aislado. Pero una persona que sufre de colon, ¿puede comer brócoli, por ejemplo? O sea, no hay problema. El tema es cómo lo comes, con quién lo comes, dónde lo comes y a qué hora lo comes. Y que seas compatible. Si tú estás en una relación tóxica y comes un plato de brócoli, seguramente te vas a hinchar como un cepelín. Primero porque la persona que tienes delante te está entrando mala energía ya. Más esto, que tiene mucha fibra, vas a ser un globo aerostático. Hay que ir con cuidado con eso. Es que es importante aclarar una cosa. Ella es incompatible. No quiere decir que el brócoli es igual que te cabe mal al colon, por ejemplo. No, claro. Si hay una incompatibilidad, no hay nada que hacer. Más que armonizar a la persona por dentro y saber si realmente esa incompatibilidad es real con la persona y el alimento o es bien provocada por un desajuste que ya lleva la persona en su interior. Ya, o sea, ninguna posibilidad que lo pueda probar. Por el momento que se olvide del brócoli, obviamente. Qué pena. Bueno, tenemos un mensaje de Facebook que dice lo siguiente. Vamos allá. Rosa Iturra dice, A mí me encanta tu programa, pero tengo muchos reflujos. ¿Qué solución me das para eso? Muchos reflujos. Para los reflujos. El brócoli y el reflujo, por ejemplo. Lo que pasa es que si introducimos el brócoli, esto es como lo que decimos siempre, Alexandra. Si introducimos algo, pero no cambiamos todo lo demás, estamos mal. Reflujos vienen provocados 100% en la sociedad actual moderna por harinas refinadas, azúcares y aceites hidrogenados. De ahí viene el reflujo. No hay darle más... Pero, por ejemplo, como tiene tantos beneficios el brócoli, si se alimenta bien, ¿podría ayudar al reflujo a evitarlo, por ejemplo, si lo tiene en su alimentación? Si introducimos el brócoli y sacamos lo demás, no hay problema. Pero si tú introduces el brócoli y mantienes lo demás, vamos a estar en lo mismo. Por eso digo, el reflujo, vuelvo a repetir, viene de las harinas refinadas, los azúcares y los aceites hidrogenados. De ahí viene, no de cualquier otra cosa, solo viene de ahí. Si introducimos el brócoli y sacamos todo lo otro, estamos fantásticos. Ok. Para aquellas personas que se están sumando a nuestro programa, Vivir Bien, ¿tú le puedes hacer un resumen con los beneficios, con los nutrientes, etcétera, del brócoli? Vitaminas A, B, C, E, vitamina K, clorofila por el color verde, antioxidantes, sulfurados, compuestos sulfurados, combate el cáncer, ayuda a fortalecer los huesos, los músculos, todo. Es una gran medicina en la despensa de la casa, nos ayuda en sobremanera en el día a día. ¡Pónganlo en su vida! ¡Eso!